Claro que no, Ciro. Yo soy un agente de convicción, de voluntad, de trabajo, de compromiso. Amo mi país y primero muerto antes de echarme para atrás y no defender la democracia. Nosotros creemos en las instituciones, creemos en los derechos, en las libertades. No me van a asustar, no me van a echar para atrás. Yo sigo siempre firme hacia adelante porque tenemos principios y valores democráticos, porque vamos a defender a las y los mexicanos. Yo estaré de regreso la siguiente semana porque tengo una agenda muy importante, abierta. Estamos trabajando con los eurodiputados, con el Parlamento Europeo. Vamos a asistir y acudir a todos los parlamentos del mundo. Estamos trabajando con las y los legisladores federales, con todo nuestro partido para denunciar y vamos a hacer una campaña internacional para denunciar y que el mundo ponga los ojos sobre México. No podemos permitirlo y vamos a fortalecer la coalición Va por México.